Buenos días querubines, ¿cómo están? Bienvenidos al día 5. Henry, vamos a llevarle unos al... Ah, verdad. No, 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 no duele nada. Me da miedo con la confianza que lo haces. Y no es tu cuerpo, güey. Chicos, buenos días. Bienvenidos al día 5 de Viajando por Europa Sin Dinero. Estamos en Stuttgart con mi colega Leo Dorta. Anfitrión el día de hoy y salvador de Henry. Salvador del tobillo de Henry. Porque hoy día en la mañana Leo hizo magia y la verdad que he vuelto a sentir los tendones y los nervios de mi tobillo. No sé cómo, pero él sabe lo que hizo, así que confío en él. Hermano, como se suele decir, hierba mala nunca muere. O sea que para todo el mundo que esté trabado ahí en los comentarios, que esté diciendo, Henry descansa, Henry, tienes que operarte, Henry. Tranquilo, ¿vale? Henry va a salir hacia adelante, va a costar, ¿vale? Pero va a salir hacia adelante. Ahora Leo, ¿cuál es el plan de hoy? Yo sé que tú vienes, Henry, que no sabes a dónde vas, que estás recogiendo dinero. Chicos, es importante que sigan los links. Pero, pobrecito Henry, en el día de hoy va a ser un día de relax. Vamos a hacer turismo típico en la zona de Baden-Württemberg, en la zona de Suevichland, lo que se llama... ¿Qué significa? ¿Un pretzel? ¿Dos? ¿Dos? Spice, Spice. Dos. Hay una pequeña... ¡Guten Morgen! ¡Halo! ¡Kotafel! ¡Kartofel! 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 No tienes ni idea, ¿verdad? Yo solamente sé Danke y Guten Morgen. ¡Guten Tag! ¡Guten Nacht! Chicos, tienen que ver a Henry hablando alemán porque es la hostia. Mira... Stuttgarter Welsenblad. Acá dice cuarte de pollo, cuarte de estrella. Die es como... Die. Die. Y lee lo grande ahí que dice. Es que parecen letras tiradas así. Gente, el día ha comenzado súper bien. Porque aparte de que ya puedo sentir mi tobillo, pues no piensen mal, pero lo encontramos en un supermercado. Así que tenemos bebida gratis. Dice Koffeinheim Erfrischschunggetrank. Plumate. Henry, hermano. Y para empezar, lo primero que te voy a enseñar para que veas que Stuttgart tiene una ciudad de historia. ¿Ves aquello que está allá? Sí. Es la primera antena de televisión de Europa. Miren chicos, la gente deja las botellas de vidrio al costado del tacho porque van a ser recicladas después. Así que pues nadie las mete al tacho de basura. Les digo, Alemania como lugar para quema de basura es muy interesante. Les voy a ir contando un poquito más cosas. Pero atención. Es medio tramposo, pero conseguí mis primeros clientes. Hermano, lo que tengo aquí. Buenas fotos. Esos son los 6 euros de la suerte. Así que de acá, de acá está la luna. Aquí tenemos en el centro es el Neue Schloss, que es el castillo nuevo para traducción literal desde el alemán. Y el Alte Schloss que estaría por allá. Es un edificio donde se hacen las recepciones de la gente cuando viene importante, rollo gubernamental, básicamente. Bueno, pequeña introducción al alemán. Ahora mismo estamos en Schlossplatz, ¿vale? Si se fijan son dos palabras, Schlossplatz. En alemán muchas veces o la mayoría de veces las palabras se conjugan o se forman con tres palabras diferentes, ¿vale? Por ejemplo, Kese Mark, Mercado del Queso. Schlossplatz. Schloss, Plaza, Schloss, Castillo. Muy básico. Pues hemos visto dos despedidos solteros acá en la plaza. Y luego se van a actuar como si fueran personas en la plaza. Y yo voy a acercarme a tomarles fotos. Y voy a ofrecer las fotos a mi despedido soltero. A ver qué pasa. Vamos a cruzarlos. Y ahí lo vengo actuando como si fueran turistas. Sé que se toman fotos. ¡Hola! ¿Te gusta algunas fotos? Eh, ya, Pite. Ok. Por dinero. Ya, dinero, dinero. Me siento dinero. Ahí, sí, sí, sí. Quita, amor. Quita, quita. Quita. Acertaron, chicos. Yo trabajo en Sturgaard. Dime cuando estás listo. ¿Cuánto es recién? Súper 10, 5 euros. ¡Dale! Ya son casi 6 de la tarde, chicos, eh. Y estamos a full en esta calle. Leo, ¿qué calle estamos? Hermano, estamos en la Königstrassé. Como les dije antes, König, Rey, Strasse, calle. La calle del Rey. Como el Wall Street de Sturgaard. No sé cuánto es este. 10 euros. Ostras. 10 euros. 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 Bueno, bienvenida a Sturgaard. Marca, marca. La locación está súper bonita. Hemos conseguido una locación premium. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Hoy ya tomamos whisky. 7 euros. Y comemos carne. Esa carne japonesa. Esa carne japonesa. Que las vacas toman cerveza. Enrique, yo lo que voy a hacer en el futuro, me voy a dejar la fisioterapia. Me voy a comprar una cámara. Me voy a venir para aquí todas las tardes. Un ratito aquí. 300, 400 euros para casa. Y así está la cosa. Chicos, ustedes se van a reír una cosa. Pero aquí el salario mínimo en Alemania son 13 euros alrededor la hora. Y este hombre está haciendo 7 euros en 5 minutos. No es la cantidad. Es la cabeza. La verdad que yo estoy emocionadísimo. Hasta las lágrimas. Bueno, no. Negocio, negocio, negocio. El negocio. Chicos, confirmaos que Stuttgart es una de las mejores plazas para tomar fotos a despedida de soltera. La verdad que estoy impresionado porque es la primera vez que lo hago. No, primera vez que lo hago. Primera vez que me funciona. Y la verdad que no lo creas hasta que te pase. Bueno, tenemos comida para el siguiente lugar. ¿Qué sucedió? Un tremendo genio. Porque yo tenía reservas para acercarme a la gente. Y me decía, Henry, despedida de soltera. Anda. Y yo, bueno, voy. Y a todas las que fui, chicos, literalmente, a todas las que había visto en el video, me dijeron que sí. Por la actitud, hermano. Hay que... En el momento en que vas con... todo sin plata. Y bueno. Bueno. La pregunta es... ¿Qué nos deparará el futuro ahora, gente? Bueno. ¿Qué te deparará el futuro, amigo mío? Mañana es otro día. Cuando te vayas. Cuando te vayas. Cuando te vayas de estudio, amigo mío. Mañana es otro día. Así que mañana pensaré lo que tengo que hacer mañana. Pero hoy día... Normal que la gente empiece a seguirme. Chicos, en Alemania hay un concepto que es súper chévere. Es el tema del fan. El fan, ¿no? El fan. Las botellas de aluminio, no todas, pero la mayoría, tienen esta etiquetita. Que cuando tú la compras, la botella está a un precio superior de lo normal. Pero el envase te devuelve un dinero. Entonces, una vez tú consumas la botella, la metes en una maquinita. Esto, miren. Creo que se mete acá. La analiza. 25 centavos. Me dio un papel. Y te da un ticket con, por ejemplo, 25 céntimos que te suelen dar normalmente por botellitas. ¿Qué hace mucha gente que no tiene muchos recursos? Va a las basuras y coge botellitas con fanes y luego se hace la compra sin pagar. Alemania. Y creo que la próxima ciudad puede ser un negocio rentable. Mi contribución honorífica para el agua. Es el euro de la suerte. No, 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 no. Claro, chicos. Acá, pues, no hay controlador. Y no entras al tren sin pagar. Claro que yo tengo mi ticket de 9 euros. Pero es como raro, ¿no? Porque en todos los lugares que he vivido, siempre tengo que pagar para entrar a la estación. Acá es como... Es demasiado libre. Oficialmente, es oficialmente. Señores, se bautizó la calle. Se acabó. Ahora sí, Leo. Cuéntame... Cuéntame tu historia. Que todo el mundo está que la espero. Bueno, chicos. Yo soy Leo. Soy un canario que, como muchos otros, emigró de Tenerife. Y vivo en Alemania desde hace unos 3 años. Y la verdad es que me ha cambiado la vida. Y en este tiempo, a raíz de la pandemia, empecé un canal de YouTube. Y cuento un poco mi vida en Alemania. Y la verdad, yo no lo sabía, ¿eh? Mira, chicos. Ha sido súper raro todo esto. Porque, o sea, no sé si es el destino, o el viaje, o la atracción de cosas. Pero yo, a mí, un amigo mío, me contacta con él. Me dice, Henry, quédate en su casa. Porque le conté tu viaje. Y me dijo que te quedes, no hay problema. Entonces, me quedé en su casa. O sea, acordamos para venir acá. No sabía que era la fisioterapeuta. Entonces, cuando me pasa todo el tobillo, él me escribe. Me dice, Henry. O sea, jamás planeé que me iba a tener un esquince de tobillo. Pero para que vean cómo se han dado las cosas. Porque un especialista me ha dicho que puedo seguir. Y lo que te iba a preguntar es, pues, he pasado un día entero con él conversando. La verdad es súper interesante. ¿Cuál ha sido el mayor choque cultural que has tenido con Alemania? O Stuttgart, principalmente. Pues, tío, yo te diría que... El que tiene un poco en relación a lo que está pasando ahora mismo. ¿Qué es la gente? No sé si los alemanes aceptarían tanto a un extraño que se quede en tu casa. Pero como yo vengo de Tenerife y de Canarias, y en general creo que toda la gente, los latinos, somos gente que si vemos a alguien que necesita ayuda, abrimos la puerta de nuestro hogar, le damos comida, le damos cobijo, y lo tratamos como aún más de la familia. Entonces, creo que quizás por esa parte no he sentido esa aceptación por parte de los alemanes. Creo que en esta cultura no estaría tan bien visto el tema ese. Pero... Llegarme a alguien, pedir dinero por fotos porque pensaba que eran muy distantes, pero a lo opuesto de lo que yo pensaba o que pensábamos quizás, funcionó pero tremendamente bien. Entonces, pues, yo aprendí que... O sea, siempre trato de ir así, pero con más razón hoy día, pues, en este viaje tengo que ir con la cabeza, es como un paracaídas. Si no lo abre, no funciona. Y yo hablaba con él de eso, pues, ¿no? Gente, muchas gracias a todos. Chao, gente. Por ver. Enri. Por seguirlo. Por favor, di algo en alemán. Yo lo dije hoy día, hoy día lo dije. Hoy día compré pretzels. Hoy día comimos pretzels. Eh... Abais... Abais un pretzel. No, bais un pretzel. Es 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 bais un pretzel. Yo lo dije perfecto, huevón. Él se ríe de mi alemán, pero yo creo que hablo mejor que él. Querubines, antes de irnos a descansar, pues, tenemos que agradecer a los que van donando. Tenemos una cifra impactante, ¿verdad? Ya casi 500 dólares. Un poquito más de 500 dólares. Tenemos a Luciano Torres. Muchísimas gracias, Luciano Torres. Tenemos a Luis Flores. Muchísimas gracias, Luis Flores. José Ramón Martín. Y Luis Méndez. Luis Méndez con 50 dólares. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que están donando. Y también hay mucha gente que está que dona con el link en el video. El que sale dona aquí. Pero todavía no puedo ver esa gente, así que voy a solucionarlo. Y luego les prometo a todos los que van donando en la página, a través del video de YouTube, que los voy a mencionar al final. Si quieren ser mencionados, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que van donando. Los días hasta que se ponen mejores. Mañana tenemos un día nuevo. Mañana tenemos un nuevo plan. Mañana tenemos una nueva ciudad para recorrer. Europa sin dinero. Out. Out.